No quiero seguir con números, básicamente lo que quería comentarles es nosotros desde nuestro pueblo venimos pidiendo esto, venimos pidiendo desde todos los pueblos en realidad y también acá quiero decir algo, Leonardo Corujo es mi hermano y yo hasta me siento un poco, nos sentimos todos un poco responsables de todo este lío porque hemos sido nosotros los que hemos insistido muchísimo con, necesitamos una alcaldía sería importante que alguien esté coordinando, que hable con la maestra, con el comisario que genere identidad entonces le hemos insistido mucho a mi hermano para que nos ayude con esto que se haya desatado de esa manera tan triste todo, nos impactó muchísimo nunca nos esperamos que pasara eso pero está, quería comentarles eso, comentarles cuáles son los datos que nosotros vemos tal vez hay algo mágico o algo de algún otro lugar que nosotros no estamos viendo pero nada, agradecerles que nos hayan escuchado a pesar de que tal vez estamos muy pesados con el tema y tal vez como les digo, como minoría venimos de un pueblo chiquito una de las competencias, por eso puse la ley, me olvidé de decirlo la ley de descentralización dice que una de las competencias es descentralizar para llevar más equidad y atender a los pueblos que tienen menos recursos entonces un poco lo que buscamos con esto es eso todos ustedes han hecho mucho por esto simplemente le estamos pidiendo un avance desde José Gallo de Ordoñez que generó formación con sus leyes llevó derechos a las personas para que puedan decidir y haya más democracia a la misma vez Aparicio Sarabia estaba pidiendo que se generen las jefaturas departamentales lo mismo que está pasando acá estaba pidiendo que cada pueblo decida lo suyo y el Frente Amplio que creó esta ley de descentralización que hoy nos tiene acá discutiendo entonces, todos ustedes ya han hecho mucho por nosotros lo que le estamos pidiendo simplemente es que den un pasito más no es esto para nosotros no se trata de algo que yo no me dedico a la política mi hermano sí pero me desesperé porque muchas veces le insistimos con este tema y creo y lo que nos HaGA i I I I I I I